Épicas batallas de rap, elige tu batalla Papa Cerdito, puto Excel FEP escucha, sabes que soy tu padre, es la razón por la que no puedes ganarme Yo asusto más, soy más terrorífico, sé que no quieres caer en este abismo Eres horrorosa, pero yo no soy más, a mis scrimmings no les puedes ganar Yo te di la vida, eres mi creación, es la razón por la que soy más perturbador Peppa.exe Papa Cerdito, puto Excel, estás demente, quiero que sepas que nadie te teme Eres mi padre, pero te voy a aclarar, Peppa.exe es la original Yo doy más miedo, pero por supuesto, iba a seguir así por bastante tiempo Ya todos saben que perdiste, es evidente, porque yo soy la mejor, punto Excel Tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!